hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple la cual nos dice franco utilizó cubitos de igual tamaño para construir un cubo grande más tarde desarmó este cubo grande y con todos los cubitos construyó un nuevo sólido cuál será este nuevo sólido y aquí tenemos las alternativas bien lo primero que deberíamos recordar aquí que es deberíamos recordar que un cubo grande no ese de allí podría ser el cubo grande un cubo un cubo grande tiene tres medidas iguales bueno entonces podríamos suponer por ejemplo que la base no que la base mide a que la altura también mide a un segundo ahí está a ver la base mide a la altura también mide a para nosotros ahí está ahora sí me deja tomar la altura y el espesor no también mide a entonces el volumen de este cubo cuál sería el volumen de este cubo sería base por altura por espesor no en este caso entonces el volumen es igual a elevado al cubo si el volumen en este caso sería igual a un monto elevado al cubo ahí está ese sería entonces el volumen que nosotros debemos reconocer en este caso ahora en otras palabras que significaría significaría que el número de cubos que compone este cubo más grande debe ser un número que sea igual a una potencia de 3 o en otras palabras debe tener raíz cúbica exacta entonces dentro de esas posibilidades tenemos por ejemplo uno que solamente sea un cubo 1 a la 3 es 1 1 al cubo es 1 2 al cubo es 8 3 al cubo es 27 y así sucesivamente ese tendría que ser el número de cubitos que haya para que así se haya podido construir un cubo más grande ahora si nosotros vemos las imágenes ninguna de las imágenes tiene uno como un cubito nada más ninguna de ellas llega a 27 que quiere decir que se debe tratar del número 8 alguna de estas figuras debe tener 8 pequeños cubitos que conforman un cubo más grande entonces veamos esta primera figura 1 2 3 4 5 6 7 y allá atrás en la esquina hay uno oculto y ahí están 8 cubitos esta primera figura tiene 8 cubitos muy bien esta segunda figura cuántos cubos tiene 1 2 3 4 nada más esta segunda figura tiene solamente 4 cubitos esta otra figura cuantos cubos tiene tiene a ver 1 2 3 4 5 6 6 cubitos nada más si esta figura solamente tiene 6 cubos y esta última figura contemos tiene 1 2 3 ahí en la esquina hay otro 4 5 6 7 8 9 tiene 9 cubitos entonces definitivamente la figura que estamos buscando es la figura letra a entonces la letra sería nuestra respuesta en este caso pues con esos 8 cubitos se puede construir un cubo más grande no con esos 8 cubitos es posible construir un cubo más grande tiene que ser un número que sea una potencia al cubo no y 8 es una potencia al cubo es 2 al cubo ahora si nosotros quisiéramos ver cómo con 8 cubos podemos construir un cubo más grande podemos hacer el intento de construirlo aquí tenemos allí un pequeño cubo nos vamos a colorearlo un poco ahí está allí tenemos un cubo vamos a ponerle un colorcito muy bien podemos colocar un segundo cubo allí otro cubo aquí abajo bueno en este caso aquí arriba y otro allí hasta allí cuántos cubos vamos hasta allí vamos cuatro cubos ahora nosotros queremos construir un cubo más grande entonces colocamos otros cuatro cubos adelante y allí como puedes ver allí tenemos el cubo más grande no un cubo grande construido con ocho pequeños cubitos y la única figura que tiene esa cantidad de cubos es la letra ahí está el cubo más grande bien espero que la pregunta y el vídeo te hayan parecido interesantes que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau